El corazón de Pacas Se está agotando Que está en la prórroga ¿Y van a dejar que se muera? Que se muera sin hacer nada Pero doctor Si usted no quiere ayudarnos, yo lo haré Llevo toda la vida arreglando motores Y el de mi mujer no va a ser mero Antonio, por favor Buenos días Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.